La guerra es por el agua, la guerra es por la tierra Y la plata donde va, proyecto mapa Se levanta, con chaqueta y con la manta Son la vida que nos parte y estáis claro Como el malo, los camiones llenos de palos Que dejaron, jamás se lo enseñaron Porque robaron, porque mataron, porque robaron, porque mataron Ojos de trailer, sobrevolando el aire Su canto abierte manos, sucia, dólares machados con la sangre La ayuda arde, soltando gases, emanando el cáncer Destruir el territorio de Araujo Y el negocio de las células es el culpable Ojos de trailer, denuncia la polución del aire La disminución del cauce a causa de la mega ambición Aquí no para la aberración Trípica la producción, trípica la destrucción Y la devastación a causa del negocio y la globalización El trailer vuela sobre el humedal No quiere que la celulosa le arrebate su hábitat cesta Por eso canta, canta, canta con más fuerza Fuego, fuego, a la fóreza la empresa Canta, 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 canta con más fuerza Y fuego, fuego, a la fóreza la empresa Ojos de trailer, sobrevolando el aire Su canto abierte manos, sucia, dólares manchados con la sangre Ojos de trailer, sobrevolando el aire Su canto abierte manos, sucia, dólares manchados con la sangre Ojos de trailer Ojos de trailer, sobrevolando el aire Ojos de trailer, sobre la problemática de los pinos Y los eucas, y los puestes ferroviarios Nunca fue bosque Y los puestes industriales Vamos DJ Katara Estamos conectados al próximo tema Con MCA Y después se llegan todas las basuritas, porfa Por favor DJ Katara Quema un clan, pero el río costalera Tocata marginal Prende la tona, DJ La mano arriba 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 DJ Katara DJ Katara Tarjetita, invitación Prueba, prueba 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 Tu tradición Cada letra Hay en mí Parte, parte El corazón Rellena las arterias Con camión Calma Y toque Volvimos A colación Llanteros Puente en el Junquillo Y bala en la Pobla Te despierte Pueblo humilde Vamos a hacerte Profusión de sangre Pa' que despaile De donde vienes antes Guerrero grande Siempre sale el sol Y pega fuerte En estos par Nosotros Sembramos rabia Y cosechamos rebeldía Respeto Pa' la riona Pa' la chola Y la maría Que harta policía Con la ría Rimanía Que tenía guarda No aguanto nada La guerra es por la tierra La guerra es por el agua Pregúntate Si hay víctima Tú me Un rico hay cana Cerraron la puerta Y cortamos la ventana Somos de verdura Y ya pa' la pacha Estamos aquí Estamos conectados Por la naturaleza Que saquea el estado Unidos por la tierra Unidos por el agua Espíritu del fuego Con el latido Va a acompañar No hay remedio Que lo pueda sanar Los tipos del gobierno Actúan muy mal Pero no, no, no No me van a callar Seguiré creando rimas Para poder respirar Ya Con mi cara pálida Y el alma cálida Probando las lecciones Con sabiduría El indio ilumina Catara se que inspira A seguir pedalear En el enciclomida Pero que no falle La cadena De mi bicicleta Para dar una vuelta Por toda esta zona Zona de sacrificio Es lo que no queremos No somos vertedero Parte del paisaje El pueblo verdadero Estamos aquí Estamos conectados Por la naturaleza Que saquea el estado Unidos por la tierra Unidos por el agua Espíritu del fuego En el latido Estamos aquí Estamos conectados Por la naturaleza Que saquea el estado Unidos por la tierra Unidos por el agua Espíritu del fuego En el latido Acompaña Se acompaña Se acompaña La guerra es por la tierra La guerra es por el agua Se acompaña Se acompaña La guerra es por la tierra La guerra es por el agua Marginal Súbele 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 Los cabros Recogieron la basura Hermano Así que se agradece La venza a motivar Yeah Yeah Les tengo un dato Vega Pa' los Jumbla Que cambien pa' Yo un punta Peuco Somos anti Utah Just y maquina Compita Celebramos cuando arden De los ricos Sus calcitas Y no nos da penita Si mueren La Lucía La Michelle O la Patricia Me cago en su milicia Ya no tenemos Madre ciudadano Por más que arregle Me corte el pelo Sigo siendo Villa Ruimos bajo el efecto De las flores Y temores Jurando los dolores Cumpliendo las labores Que mejore Toda la situación Haciéndolo mejor Sin ponerse el uniforme Campeón No me cuadro Aprendo, escucho y hablo Llamar a reclutarse Pero me salgo del cuadro Limitarse Reclutarse Fuera el comando Comandante No es la mano Uniformarse Ni por qué desarmarse Con soldo grita al inicio Dándole de palos A tú mismo Por financiar el vicio Sin permiso Me retiro A mi propio paraíso Fluimos bajo el efecto De las flores Y temores Jurando los dolores Cumpliendo las labores Que mejore Toda la situación Haciéndolo mejor Sin ponerse el uniforme Campeón ¿Quién es que no salta el paco? Y el que nos salta el paco Fulia'o Es que no salta el paco El que nos salta la paco Y el que nos salta el paco Fustra'o Y el que nos salta el paco Antiyuta compita Con esta nos vamos Bueno Ay, ay, ay Este tema Aquí les va a doler la guata a varios Así es, gozan Aguante el barrio La pobla, la gente Ya vaya, Claudio Ay, ay, ay Ya Ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y otra vez Ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y otra vez Ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y otra vez Ya va y ya, ya va y ya Ya parece muy normal y cotidiano por las calles Ver a los vecinos como momias en la esquina El cuerpo esquelético y cara de macrano Atrapados en la pasta, una mala jugada Mala jugada que dejó la dictadura Al gobierno no le importa si su juventud esté dura Parece un caramelo, pero no es nada bueno Acaba la salud y para el cuerpo es un veneno Oye tú mi bro, ¿y tú sabes qué contiene? Tiene de un proceso químico con ácido sulfídrico Extremadamente tóxico, fumarla suena ilógico Ya, no queremos ver a los vecinos consumiendo Esa cheta, ya, no queremos ver a los vecinos consumiendo Esa cheta, ya, ya, ya Ya va y ya, ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y otra vez Ya va y ya, ya va y ya, ya va y ya Ya va y ya, ya va y otra vez Qué guapa, qué guapa, qué guapa Improvisando vida para mantenerse vivo aquella raza ¿Qué pasa? Tú sabes lo que pasa Afuera escucho gritos Ya, 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 ya La pobla se pone de pie en este momento Yo siento, entiendo, despierto La palabra con acción, conexión de población La gente es humilde, autogestión Elección de vida verdadera La esencia nos entrega Tú eres Lautaro, el joven estratega Es hora de actuar, respirando del sistema que se lleva Las ideas de letrea Ven, vive y crea Y pregúntate a ti mismo qué guapa, qué guapa, qué guapa Improvisando vida para mantenerse vivo aquella raza Ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Marginal, 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 Marginal